¡Ni no más! Decenas de familias con hijos autistas y enfermedades mentales protestaron frente al cuartel general del Alguacil de Los Ángeles. Tras un controversial tiroteo en el que Isaías Cervantes, paciente de autismo, sordo y con problemas mentales, recibió un impacto de bala en la espalda por parte de un agente y lo envió moribundo al hospital. Todo ocurrió frente a su madre. Saca la pistola y la pega en su cintura de Isaías y después se oye un estruendo. ¡Horrible! ¡Horrible! Ahí quedé en shock. La señora Rosa Padilla dice que el pasado 31 de marzo llamó a los agentes porque no podía controlar a su hijo, que actuaba agresivamente afligido porque su papá estaba hospitalizado por COVID-19. En la llamada asegura que le notificó al 911 de los problemas de salud de su hijo. Según la hermana de Isaías, él tiene la mentalidad de un niño de seis años de edad. Lo que pasa con esas policías es cuando si no sigues las órdenes, entonces se ponen violentos y usan fuerza. De acuerdo a la familia y al abogado, Cervantes recibió el impacto de bala cerca de la espina dorsal y podría quedar discapacitado de por vida. Todas las familias en la manifestación piensan que lo mismo puede ocurrir con ellos y exigen cambios inmediatos. Queremos entrenamiento para el departamento del sheriff para que no se repita la historia de Isaías porque ayer fue Isaías, mañana puede ser mi hijo. El algo así le emitió un comunicado donde indica que el incidente quedó captado por las cámaras corporales de los oficiales y que lo harán disponible al público lo más pronto posible. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.